Hola, soy Eva y hoy te enseñaré cómo elaborar tu plan de vida, para lo cual deberás identificar lo que quieres mejorar en un futuro cercano, tanto para ti como para tu familia. Para ello, ten en cuenta estos cinco pasos. Paso 1. Identifica tu situación actual respecto a los siguientes aspectos. Técnicos. Aquellos asociados a las habilidades que tienes como productor. Económicos. Aquellos relacionados con el manejo de las finanzas familiares. Sociales. Los aspectos vinculados con la salud y la recreación. Actitudinales. Aquellos que se asocian con la espiritualidad y la autoestima. Paso 2. Selecciona los aspectos que deseas mejorar, partiendo de los de más bajo nivel. Paso 3. Une los puntos para completar la figura de la situación actual. Paso 4. Ahora establece la situación deseada en cada aspecto de tu vida y une los puntos. Paso 5. Elabora el plan de mejoramiento estableciendo las actividades que debes realizar y el momento en que se llevarán a cabo. El plan de vida es una oportunidad para que materialices tus sueños y tus metas con responsabilidad y compromiso.